¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al recuento de noticias deportivas que pasa ya inexcusablemente por el partido del próximo sábado aquí en el José Zorrilla y ante el Albacete. Esta mañana ha entrenado el Real Valladolid, lo ha hecho con mucha intensidad y con las dudas de Antoñito tuvo que retirarse, solo cubrió la primera parte del entrenamiento. A pesar de esto, a pesar de los problemas que tiene para confeccionar el once por las bajas por sanción, todos están absolutamente metidos. Las ausencias de Calero y de Plano por sanción abren varias posibilidades que el técnico prepara para recibir al Albacete. Por lo entrenado esta mañana muchas pruebas, pero ninguna confirmación al respecto de quién formará pareja con Kiko Olivas en el centro de la zaga. Durante buena parte de la sesión Sergio ha hecho hincapié en trabajar la defensa. En este sentido Moyano ha formado junto a Calero durante muchos minutos, mientras que Rod Puller lo hacía con Kiko Olivas en el otro equipo. Esta circunstancia unida a que Antoñito no ha concluido la sesión han hecho que veamos a los canteranos Raúl Navarro y APA actuando ambos como laterales derechos. En ataque mucha variedad y todo tipo de pruebas. Yaniotas y Ontiveros han actuado como extremos en el mismo equipo de Mata que jugaba en punta junto a Cris Ramos, acompañados todos por Anwar y Borja en el centro del campo. Por lo visto hoy el gallego no sería central el próximo sábado. Y en el otro grupo y sin peto, Michel ha formado pareja de mediocentros junto al canterano Carrascal. Las bandas han sido para Herbías, Plano y la media punta para Tony Villa como referencia en ataque Tony Martínez. Restan aún dos sesiones de entrenamiento pero se postulan variaciones no solo en defensa por la sanción de Calero. La ausencia de Plano abre la puerta a hombres como Yaniotas o Javi Ontiveros al que hoy se le ha visto con una especial intensidad. Y después de la sesión de entrenamiento el que ha recibido el trofeo como mejor jugador del pasado mes, el jugador 5 estrellas ha sido Michel Herrero. Vuelve a sonreír y él mismo ha reconocido en la rueda de prensa posterior que después de haberlo pasado bastante mal, el haber vuelto a jugar y a contar le ha hecho cambiar hasta de humor. Está evidentemente muy satisfecho de volver a contar para el equipo. Todo es totalmente diferente a como estaba, incluso fuera de fútbol, tanto como mi familia como mi gente que también sufría como yo y la verdad que ahora todos estamos muy contentos y lo más importante es que están saliendo resultados en el campo para el beneficio del Valladolid. Que ellos premian la intensidad, la confianza, el esfuerzo, yo creo que todo se ve ahí dentro y como te he dicho me ha tocado a mí esta vez, otra vez, pero podría haber sido cualquiera porque todos están haciendo un trabajo excepcional y bueno, y esperemos que sigamos así adelante porque con este ritmo, con este nivel de confianza podemos hacer mucho daño. La llegada, sin lugar a dudas, de Sergio González ha cambiado la dinámica de Michel en esta temporada. Un Michel que ha hablado con los medios de comunicación esta mañana de las posibilidades que tiene el equipo, aunque no se crean, no dice que haga muchas cuentas. El conjunto de Sergio González continúa con su preparación de cara al próximo partido frente al Albacete. Los vallisoletanos necesitan seguir sumando de tres en tres para alcanzar los puestos de play-offs. Todos estamos haciendo muy buen su trabajo, tanto los defensas como en defensa, los medios uno creando, otro defendiendo y los demás yo creo que la gente arriba también está, la gente de banda. Yo creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno en el que hay que premiar a todos e incluso a los que ayudan desde fuera. Al igual que el resto del equipo, Michel coincide en que la llegada de Sergio a la nave blanca y Violeta ha sido muy positiva. Siempre un cambio de entrenador es bueno para cualquier equipo. La verdad que ahora tenemos pues bueno, se ven los entrenamientos, otros entrenamientos, la intensidad. Al Pucela le quedan cuatro finales y el objetivo dentro del vestuario está muy claro. No podemos fallar, yo creo que ahora vamos a contar reloj. Lo que hay que hacer es aquí en casa no perdonar ni un punto con nuestra afición, nuestra gente y luego fuera a seguir como estamos haciendo porque estamos sacando dos partidos consecutivos con victoria y la verdad que eso te da confianza. El sábado, nueva batalla para los hombres de Sergio con el objetivo de seguir soñando con los play-offs. Bueno, pues lo he dicho enhorabuena a Michel por ese premio que le reconoce después de una oscura etapa como el mejor jugador del pasado mes. Dejamos el mundo del fútbol, le hablamos de Rupi. Esta mañana ha visitado los estudios de Es Radio Castilla y León. El alcalde de la ciudad, Óscar Puente. Evidentemente no hemos podido por menos y le hemos preguntado por el tema de la final de Rupi, la final de la Liga, la que esperemos jueguen el Club Deportivo El Salvador y el Braque a esos entrepinares. Yo creo que la petición es razonable. Otra cosa es que yo había hecho ya unos cuantos cambios de nombre de calle y cada vez que haces un cambio de nombre pues hay cierta controversia y yo pensaba ya no hacer más de aquí al final de mandato. Pero bueno, lo estoy valorando. Hay una calle que es Avenida del Mundial 82 y algunos dicen, bueno, pues que para evitar, digamos, controversias es la que viene más a mano. Quitamos la del Mundial y ponemos la del Real Valladolid. Pero bueno, eso también, el Mundial 82 pues fue un hito también en la historia de la ciudad. Vino aquí el Mundial de Fútbol. La petición es razonable. El Valladolid es una entidad con una historia importante y un arraigo muy grande en la ciudad y evidentemente puede merecer una calle. Vamos a valorarlo, vamos a pensarlo y si encontramos esa oportunidad pues se hará. Bueno, preguntamos por el tema del rugby y como ven y como han escuchado también le hemos preguntado por esa iniciativa que hay, esa propuesta para poner una calle de la ciudad al Real Valladolid. Veremos a ver qué es lo que pasa. Hace poco se ha cambiado. Veremos a ver si en poco tiempo el Real Valladolid tiene también su calle. Y hablamos de balonmano porque quedan tan solo dos jornadas para que concluya el campeonato. La temporada 17-18 eso se nos escapa. Balonmano Zamora y Puerto Sagunto consumaron ayer el descenso a la división de Honor Plata. Ambos han confirmado su fracaso deportivo a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato. Dos partidos que los de David Pisonero afrontan con la intención de ganar para poder asegurar la octava plaza y conseguir con ello entrar en la eliminatoria previa a la fase final de la Copa del Rey, tal y como ha sucedido este año. Por delante un desplazamiento y un partido en casa. El próximo sábado último viaje del curso hasta la cancha del Puente Genil, partido que se disputará en el horario unificado de las 5 y el cierre de temporada en casa ni más ni menos que en el derbi ante el Ademar de León. Dependiendo de los resultados de esta próxima jornada, el choque entre vallisoletanos y leoneses podría ser definitivo para las aspiraciones de ambos. Los locales buscarán la victoria para ser octavos y los ademaristas podrían verse obligados a ganar para conseguir el puesto Champions que deja el Barcelona. Es decir, un derbi en el más estricto sentido deportivo de la palabra. Pase lo que pase en estas dos últimas jornadas, la temporada de los gladiadores se ha vuelto a ser positiva, asegurando con bastante antelación la permanencia, principal objetivo del club. La próxima será, por tanto, la tercera de forma consecutiva en la élite. Un logro, sin lugar a dudas. Y nos vamos hoy con ciclismo porque este próximo fin de semana, el sábado en concreto, se va a disputar la segunda edición del trofeo Villa de Mojados, puntuable para la Copa Castilla y León y para la Copa de España, para categorías élite y sub-23. Algo más de 100 kilómetros entre Mojados, Mejeces, que van a disputar los ya más de 200 inscritos en la salida a las 6 menos 4. Pues nada más, así nos marchamos. A las 9 y 20 llega Marina Marcos con más información deportiva. Que tengan una buena sobremesa. Adiós.